hola amigos bienvenidos a mi canal entramos a la experiencia de rv bates les muestro cómo tener la llave inglesa que nos va a servir para la batalla final tenemos que habilitar una puerta para eso vamos a tener que ingresar un código en el mismo lugar donde habilitamos los bits ingresamos el siguiente código que se los dejo en comentario fijado porque es bastante largo ahora finalizamos con numeral la puerta quedó habilitada ahora les muestro la puerta que se habilitó en el fondo está la llave inglesa presionamos la e si vamos al inventario en en la estrella tenemos la llave les recomiendo comprarse una mochila y también unas botas que se compra con monedas bates estas se tienen jugando los minijuegos en los servidores públicos únicamente esto fue todo por hoy no olviden suscribirse a mi canal chau chau chau